Gracias por venir, primero de todo, estamos con el entrenador mundialista Chubb Pérez de la Asociación de Pueblaya Ya pocos días de que arranca el premundial de CONCACAF Ya saben el procedimiento, levanten la mano de su nombre y el medio que representan y para su pregunta Arrancamos con Rogelio Galónica Buenos días profe, nuevamente en un peligro hacia un mundial como Panamá Ya tuvo esa sensación de saber que es campeón de CONCACAF y que es estar en un mundial de Superplay En esta ocasión, que sensaciones tiene de cada este nuevo reto Antes cuando lo veíamos nosotros ministros no sé qué era comprometer Pero cuál es el compromiso que tiene Chubb Pérez de cara a este nuevo eliminatorio Buenos días a todos Pa' qué te decimos No, las sensaciones son las mejores De positivismo, de ilusión Obviamente que siempre lo veo repetir Yo creo que cada uno de nosotros que pertenece a los cuerpos técnicos de la Federación de Panamá Tiene la gran responsabilidad Y siempre que al vivir 100% y siempre tener luces largas Y la luz larga de nosotros en esta ocasión es clasificar al mundial de la luz ¿Qué tal? El profesor Schuber, José Daniel Franco de JN Deportes y el Entretiempo Quisiera preguntarle, consultarle sus sensaciones del nivel o del rendimiento mismo del equipo ¿Qué virtudes ha podido destacar de todo este proceso de entrenamiento? ¿Y qué podría esperar el fanático de fútbol playa de esta selección en nuestra preparación? Ok, buenos días El rendimiento hasta ahora hemos venido de menos a más Recordemos que esta selección tenía una para de un año y ocho meses No es fácil, no solo por la pandemia, sino que anteriormente ya había dejado de tener actuaciones internacionales Por diferentes motivos El rendimiento, pienso que hay un balance bastante positivo Porque tenemos seis jugadores nuevos Y las perspectivas son casualmente que esa forma de refrescar esta nueva selección Hay seis jugadores con un poco más de experiencia Pero luego creo que le van a dar un poco de dinámica a esa frescura que necesitamos ¿Crees que el equipo llega en cuanto a la preparación lo que para usted está bien O lo hubiese gustado de repente de tener un poquito más jogueo O piensa que llega a todo el equipo a lo que va a hacer este torneo Ok, respecto a eso yo creo que ningún técnico va a estar conforme con la preparación Nosotros somos conscientes de que no tuvimos jugadores internacionales Pero eso no implica no poder tener un buen rendimiento Claro que me ha gustado Y siempre voy a bregar en esta disciplina o en cualquiera Por tener los goces internacionales Porque es donde tiene rodaje, es donde acumula la experiencia Y también es el primer sofocón para los jugadores nuevos En el periodo de adaptación a los partidos internacionales Pero sin lugar a dudas que tenemos un grupo muy unido Muy fortalecido, con los objetivos claros Y dispuestos a entregar todo con la selección nacional Leonardo Aguilar, acá de Paravijacola Esportiva y RFC Radio ¿Qué va a tendrá la selección de carácter premundial? Creo que la más significativa la de Humberto Rangel ¿Cómo está el jugador sabiendo que por ahí no podrá jugar Lo que pueda ser uno de sus últimos premundiales? ¿Y qué otro jugador también tiene Baja? Ok, a Baja no tenemos ninguna Son decisiones técnicas tácticas Apreciamos mucho Hay jugadores que le han dado mucho No solo a Jugo de Panamá A la selección de Jugo de Taya La B es uno No solo como jugador sino como persona Pero Baja no tenemos ninguna Simplemente se tomó la iniciativa en cuanto a buscar algunos nuevos elementos para reforzar Y luego repito, es una decisión técnico-táctica Cumplió un momento para nosotros Ojo, eso no quiere decir que Rangel o cualquier otro jugador de procesos anteriores Vista nuevamente la casaca de la selección nacional Porque son jugadores que a pesar de que quizás tengan o una edad o ya un recorrido en el fútbol Nos pueden dar ese equilibrio que nosotros buscamos en una selección Disculpen antes de no me dirigir Con el señor de la agencia EFT nuevamente Profe, Rússia es un lugar especial para Panamá El primer mundial de mayores es por acá ¿Qué tan especial es tener usted en las luces Volver a ver a Panamá en Rússia en un mundial? Ahora el fútbol trae Sí, vuelvo y lo entero O sea, en el fútbol está la realidad y la ilusión a futuro De poder participar nuevamente con Panamá En esta ocasión con otra disciplina Pero tenemos que ser realistas Va a ser un torneo para mí muy complicado Muy parejo Porque estamos jugando con selecciones No sé si hablar que están más preparadas que Panamá Pero tienen mucho tiempo El objetivo de ellos ha sido Rusia Por diferentes aspectos Esto de la pandemia Incluso a algunos los perjudican A otros los favorecen Pero obviamente que para nosotros Sería un logro muy importante Y para el fútbol nacional Que Panamá en fútbol que haya vuelva a clasificar Y más en Rusia Que ya estuvimos con la selección mayor Profe, ¿qué tiene que hacer el equipo en la arena Para conseguir su clasificación? Buena pregunta Son muchas cosas No solo es jugar En esta disciplina Se requiere una selección Con un máximo de concentración Un máximo de entrega De compromiso Y los pequeños detalles Que en el fútbol Playa y en espacios reducidos Son muy importantes Tienen mucho que ver O sea Son muchos Son pequeños detalles Que a la larga Te pueden dar Una clasificación Para un buen rendimiento De esta selección De esta selección Que vemos afuera De esta selección ¿Qué diferencias hay? Y el grupo ¿Cómo tomó la clasificación Del equipo de fútbol mundial? Y teniendo en su grupo A dos jugadores claves En fútbol Como Rondonio Y como McKenzie ¿Cómo tomó el grupo De la clasificación Del fútbol mundial? Ok Las comparaciones Son odiosas A veces Y más Tomando en cuenta Yo y todos los muchachos Con el cuerpo técnico Estamos muy contentos Acabo de conversar Incluso con Botana De la planificación Que va a usar En el futuro Estamos muy contentos Porque todos Tenemos el mismo objetivo Y vestimos el mismo uniforme Pero los procesos Son totalmente diferentes Y por lo otro Que me comentas Bueno No es desconocido Que son dos jugadores Que han estado en proceso McKenzie Ha sido balón de oro No es muy usual Que una persona Un jugador De 1.70 Sea balón de oro De fútbol playa En el 2017 Y Londoño Estuvo en el proceso anterior En los Juegos Mundiales Para Qatar Y tuvo un excelente desempeño Lo que pasa Que a modo de aclaración Hay que Hay aspectos importantes Que deben de entender Que en esta ocasión Inusualmente Se da la situación De que Empieza el futsal Y una semana después Empieza el fútbol playa Algo que nunca Nunca sucedió Y no debió haber sucedido Pero Estamos en una situación Crítica En este momento Y Hay que Trabajarlo así Incluso los jugadores Están haciendo Trabajos diferenciados Para bajar las cargas Y El grupo Volviendo a lo que me comentaba El grupo No solo lo tomó bien Sino que Son parte de esta familia De fútbol playa Y Y Siempre van a ser bien recibidos Gracias ¿Una pregunta chicos? Gracias a Chuyo Buen día Y a todos A todos Compañeros y colegas Soy Deja Tarte preguntada Por el caso Justamente De Marquense Y Londoño Me decía Que era bueno Que llegaran Con Forma O sea Con Con Actividad Pero que También Había De valor Como llegaban Luego Una semana Bastante Ardua Atrás De partidos Sí Claro Son muchas cosas Primero Primero son jugadores Que viven el fútbol Con una pasión Increíble Pero También nosotros Tenemos que Que detectar Que detectar ciertas Anomalías Que pueden tener Porque vienen De una competencia Tienen un lado positivo Y un lado negativo El positivo Es que vienen De la competencia Internacional Y Vienen ya Un ritmo de juego Muy buen ritmo De juego De lo que es Un premundial Y lo otro Tomamos las precauciones Y bajamos las cargas La tensión Además están haciendo Un esfuerzo Muy grande También vale La pena destacarlos Todos ellos Pero en ellos En especial Después de estar En un premundial De futsal De clasificar a un mundial Y venir acá Dan en una bombuca Nos pueden ver A los familiares Es algo que Es muy rescatable Y muy De admirar Pero El futbolista Tiene que entregarse El futbolista Tiene que cambiar El chip Y hoy en día En cualquier disciplina Tenemos que ver esto Con mucho profesionalismo Para poder lograr Cosas importantes Para Panamá Que Panamá Vemos Veremos Nosotros tenemos Confianza Se ha trabajado bien Y De parte de nosotros Esperemos ver Un Panamá Fuerte Un Panamá Con convicción Con un objetivo Claro Y Más que nada Vamos a hacer Un esfuerzo Muy grande Por lograr Esa ansiada La clasificación Que incluso Para los muchachos Es una puerta A un fútbol profesional Recuerden que Rusia Dentro de todos Los países europeos Es donde más El fútbol Playa Es profesional Y bueno Esperamos Que tengamos Una digna representación Pero por sobre todas las cosas Buscaremos a toda costa La clasificación Sabiendo que vamos a jugar Con potencias Que tienen más de 15 16 años Fútbol Playa Pero si creo que lo logramos Una vez Por qué no intentarlo Una segunda vez Gracias Muchas gracias Gracias a todos Buenos días Gracias Buena suerte Gracias